Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bueno, este, vengo a hacer un anuncio, vengo, este, a hacer un anuncio, porque, este, porque si ya ven que, este, tengo una nueva aplicación que se llama recordable.mobi, este, que se la recomiendo, bueno, pues mi amigo, EnderDroid586, me la recomiendo, este, me la recomiendo, esta, esta, y, pues, este, si está muy buena, y me gustó, bueno, pues, este, le mando un saludo a mi amigo, y espero que esté bien, jeje, bueno, este, pues, este, era un anuncio de, de que ya, tengo otra página, tengo otra página que se llama Creeper, emobi, emobi, este, quinientos, tres, quinientos treinta y seis, Para que lo recuerden, chicos, se lo voy a dejar en el, en el, en el link de la descripción, bueno, se lo voy a dejar abajo, y, pues, este, ahí, este, lo van a poder ver en mi canal, y, y si no se pudo, es porque no, no, no les aparece un error, pero sí lo voy a poner. Bueno, pues, este, este, esto ha sido todo el video, era un anuncio importante, este, que ya me cambié de aplicación, y, el de la página. Bueno, espero que les haya gustado, comenten, suscríbanse, denle like, y, hasta, la, próxima. Más... ¡Ay!